Siguiendo con el curso de cardiología, vamos a hablar un poco acerca de los métodos y exámenes complementarios de usar en cardiología. Es importante que nosotros recordemos que dentro de los métodos que se usan en cardiología, un examen importantísimo es la lectura de electrocardiograma. Si nosotros tenemos en cuenta la lectura de electrocardiograma, nos va a ir muy bien el examen. Cada año están viniendo más preguntas seguidas de lo que es lectura de electrocardiograma. Lo que deseo es dejar en claro algunos temas importantes, sobre todo lo que vendría a ser la lectura normal del mismo. Para poder entender el EKG, es importante recordar las bases, las generalidades que habíamos conversado. Por lo tanto, dijimos bien claro, el sistema de conducción es un sistema jerárquico del nodo sinusal, nodo auriculoventricular, as de Gis y básicamente las fibras de Purkinje. Desde arriba para abajo, la frecuencia de descarga es mayor en el nodo sinusal y va bajando la frecuencia de descarga hasta las fibras de Purkinje. Es importante saber que cuando alguien falla arriba, el que está abajo va a tomar el mando. Es mismo sistema militar y cuando haya alguna alteración eléctrica rítmica, pueden haber algunos ritmos famosos que son los ritmos de escape. El corazón busca que alguien mantenga el ritmo de la frecuencia y pueden salir esos ritmos de escape. Entonces es importante tenerlos en cuenta. Acá pueden observar ustedes la frecuencia de descarga, que es distinta a diferentes niveles. Y eso es importante porque ahí va a trascender mucho quién es el ritmo que está generalmente mandando. Y vamos a ver si este ritmo, el ser sinusal, tiene algunas características en el EKG que uno puede escribir. Cuando estudiamos la parte de la mecánica eléctrica, tenemos que entender que la mecánica eléctrica va a derivar en un movimiento, en una contracción que termina, pues, lo que vendría a ser la parte hemodinámica del corazón. La contracción, la relajación, tiene que ver con el trabajo de sístole y diástole. Y eso se ve en el electrocardiograma. El electrocardiograma normal nos permite entender muchas patologías. Cuando uno dice, quiero estudiar el EKG, ¿en qué patologías es más importante el EKG? Uno tiene que recordar que el EKG es importante en patologías propiamente eléctricas. O sea, en el estudio de arritmias va a ser muy importante el electrocardiograma. Más adelante, como otro método alternativo, es el Holter, que nos permite estudiar mejor las arritmias. Y luego vamos a ver que permite estudiar lo que vendría a ser isquemia. O sea, el EKG permite estudiar alteraciones eléctricas y alteraciones isquémicas. Cuando te digan a ti hipertrofia, dilataciones, cambios de volumetría, todo lo demás, lo estudia mejor el ecocardio más adelante la resonancia cardíaca, más adelante el angiotencoronario, más adelante el cateterismo cardíaco. O sea, todo lo demás. Es verdad que el EKG puede leer alteraciones electrolíticas, nadie lo niega. Es verdad que el EKG puede leer intoxicaciones farmacológicas, nadie lo niega. Hasta alteraciones diastólicas por hipertensión arterial. Incluso hasta signos indirectos de ACV, hasta eso puede leer. Pero en dos cosas el EKG es trascendental y como que tiene una preponderancia mayor que otros exámenes diagnósticos. Y eso son las arritmias y las isquemias. Y eso es lo que les van a preguntar. Y eso es lo que como médicos, como futuros R1, ustedes tienen que manejar y saber. ¿Ok, doctores? Es muy importante. Bueno, los dispositivos de electrocardiograma ustedes los conocen, hay de todos los modelos, de todos los tipos, de todos los colores. Importante saber la velocidad de impresión. Sí, la velocidad de impresión es una velocidad estandarizada que ustedes van a ver generalmente la forma de cómo se va imprimiendo la hoja a la velocidad de 25 milímetros por segundo. Recuerden que cada pequeño cuadradito del EKG es un milímetro. Y recuerden también que el EKG tiene justamente esas hojas especiales donde tienen dos tipos de cuadrados, los cuadrados grandes y los cuadrados pequeños. Un cuadrado grande contiene en promedio 25 cuadrados pequeños, 5 por lado. Es importante saber que estos cuadrados pequeños van a tener una vectorización distinta cuando están en horizontal que cuando están en vertical. Cuando están en horizontal lo que estudiamos es tiempo. ¿Ok? Y un cuadradito pequeño va a equivaler a 0.04 segundos. En cambio, un cuadradito para arriba, una vectorización vertical, habla más que todo del voltaje. Por lo tanto, vamos a tener nosotros que cada cuadradito en promedio va a ser 0.1 minivoltios. En promedio. Entonces, 0.04 segundos y 0.1 minivoltios. Un cuadradito para horizontal y un cuadradito para vertical. De tal manera que con eso podemos saber cuánto es el voltaje de cada onda, qué representa cada onda, cuánto es el tiempo de duración de cada onda, cuánto representa la normalidad de duración de una onda. Y si se liera de los rangos que están establecidos como norma general, hablaremos de que hay alguna alteración parecida o que se pueda presentar. Entonces, para cerrar nuevamente el dato, es importante cómo se van a presentar en tiempo y en voltaje. ¿Ok? Eso es una cosa muy básica. Las ondas que se van a presentar tienen una polaridad. La polaridad puede ser cuando vean una onda que tiende a ir hacia arriba, van a hablar de que hay una polaridad positiva. Cuando hay una onda que tiende a ir hacia abajo, van a hablar de una polaridad negativa. Si ustedes hicieran, por ejemplo, tuvieran una polaridad positiva de, imaginemos acá, tiene más 5 cuadraditos. Y acá hay una polaridad negativa, imaginemos que hay 6. Y si dijéramos cuál es la diferencial, diríamos 5 menos 6 menos 1. O sea, la diferencial es negativo menos 1. Negativo. Por lo tanto, eso va a ocurrir cuando hagamos eje simplificado. En el estudio del eje simplificado, vamos a necesitar entender lo que son las diferencias de polaridades. Otro concepto importante es la amplitud. La amplitud de una onda es muy importante. Hay ondas que, vamos a las famosas T-picudas, que le van a preguntar en hipercalemia. Cuando el potasio está elevado, la T-picuda. Entonces, ahí van a ver la amplitud de cuándo más está yendo la onda T, cuánto más ha crecido, para decir que es una onda T patológica. Eso también le van a preguntar. La duración. La duración va a trabajar con la parte horizontal. Vamos a ver cuánto es la duración, no solamente de cada onda, sino también de cada segmento. Y ustedes saben que la suma de ondas con segmentos son intervalos. La duración de los intervalos nos puede hablar de algunas patologías o predisposición. Algunas patologías también hay que recordar. La forma de algunas, por ejemplo, puede ser una onda simple, monofásica. O puede ser una onda que tenga dos partes, bifásica. Hay ondas trifásicas. Entonces, vamos a ver nosotros que sea mono o di o fi. Entonces, vamos a ver que cada una de ellas va a tener una alteración en algunas enfermedades. Cuando hay bloqueos de rama derecha, bloqueos de rama izquierda, van a ver las morfologías muy típicas que se van a presentar en uno u otro lado. Es muy interesante saber cómo se presenta la forma. Y según solo viendo la forma, ya más o menos podemos saber de qué enfermedad estamos hablando. Cuando queremos hablar de los componentes del EKG, entonces, vamos a hablar de que hay un componente que es una onda P. Una onda P, que vendría a ser la primera onda de electrocardiograma. La onda P nos habla de la despolarización auricular. Si ustedes analizan bien, la despolarización auricular es así. Primero la aurícula derecha y luego la izquierda. Pero en el caso de, es tan rápido en la despolarización que se ve como una onda única. Cuando hay crecimiento de la aurícula derecha, ustedes, por ejemplo, tienden a ver la onda más avanzada, más crecida. Porque la onda derecha trata que, un poco que se la come a la onda izquierda. En cambio, cuando ustedes vean crecimiento auricular izquierda, van a ver esto. Van a ver que hay un crecimiento de la onda izquierda y por el crecimiento de la onda izquierda hay una separación de la onda derecha, ¿no? Entonces, como una P mitrales le dicen, que es un crecimiento auricular izquierdo. Entonces, normalmente en el EKG no se ven esos dos. Si vete como por lo rápido que se hace, se ve una onda P única. Que nos habla de la despolarización auricular. ¿Ok? Importantísimo. El complejo QRS nos habla de la despolarización ventricular. El complejo QRS, van a observar ustedes que no en todas las derivaciones se presenta la Q. ¿Ok? La onda Q no se presenta en todas las derivaciones. Vamos a ver que hay ondas Q patológicas y algunas Q fisiológicas. Por ejemplo, se presenta más en derivaciones de A1, ABL, B5, B6 como normales en cualquier EKG. Pero las ondas Q patológicas, cuando son muy anchas sobre todo, más de un cuadradito o cuando tienen una profundidad mayor que un tercio de la onda R que le continúa. Imaginemos que esta onda R mide 7 cuadraditos y si esto es mayor de un tercio, un tercio de 7 será, pon de 2.5. Y si la profundidad es más de 2.5, diremos que hay una onda Q patológica por profundidad y aparte por ancho, que es más de un cuadradito. Bueno, y aparte de eso, también tienen que ver que las ondas Q en cara sincrónicas, ¿no? Como vimos, por ejemplo, si está en 2.3 ABF, estás hablando de cara inferior y hay onda Q patológica en cara inferior, puede ser que tenga una cicatriz de un antiguo infarto. Entonces, así poco a poco van interpretando cuáles son las ondas Q patológicas. Pero el QRS en general habla de la despolarización ventricular. Aparte de eso, cuando hay complejo QRS, también mientras se está dando la despolarización ventricular, sincrónicamente no se puede observar en el electrocanograma. Se está dando la repolarización auricular, que también quiero que lo tengan presente. En cambio, la onda T sí dibuja lo que vendría a ser la repolarización ventricular. La única que no se dibuja es la repolarización auricular, que se supone que está ocurriendo sincrónicamente mientras está ocurriendo la despolarización ventricular, que tendría que ser en el momento del QRS. Entre las ondas van a haber algunos tramos, segmentos que los van a separar, ¿no? Que los segmentos, por ejemplo, el primero importante, hablamos del segmento PQ o PR. Entre la onda P y el QRS hay un segmento. Este segmento le llaman el segmento PQ o el segmento PR, ya tienen igual de esos nombres. Entonces, este segmento PR generalmente nos va a hablar de un estado. Se despolarizó la aurícula en la onda P y luego como que hay un estado, ¿no? Pasa por el nuevo aurículo ventricular y luego viene el QRS, ¿no es cierto? Entonces, mediante estar en este estado, tranquilo, es como un trabajo nodal, ¿no? Y hay otro segmento que es el más importante de todos, el segmento ST. El segmento ST es el otro importante. El segmento ST nos habla de que no hay actividad eléctrica en el corazón. Por lo tanto, cuando el ST esté elevado, quiere decir de que la arteria que irriga ese músculo está totalmente tapada, ocluida totalmente. Cuando el ST se eleva, nos está hablando de que la arteria que irriga está completamente ocluida. O sea, hay que abrirla por dos motivos, por angioplastía o por fibrinólisis. En cambio, cuando la ST está disminuida, nos habla de que la arteria está casi ocluida, pero todavía hay flujo. Por eso que cuando está disminuido el ST, no podemos decir que solamente es angina inestable. Puede ser una angina inestable versus un infarto tipo ST no elevado. En cambio, cuando está elevado el ST, hablamos de que hay un infarto ST elevado. En el infarto ST elevado, las guías lo dividen en infarto ST elevado o ST no elevado. Tratamiento del ST elevado, angioplastía o fibrinólisis. Abrimos el vaso con cateterismo, con un balón o fibrinolizamos con alteplase. Antiguamente, streptokinase. En cambio, cuando el ST no está elevado, como se comporta igualito que una angina inestable, el tratamiento no es angioplastía ni fibrinólisis, sino es anticoagulación. Solo anticoagulación. Luego se le toma una foto en 24 horas para ver el cateterismo, ver las coronarias. Y según haya lesiones críticas, se va a tratar cada una de ellas. Entonces, esa es la forma de trabajo. Entonces, la suma de una onda con un segmento deriva en un intervalo. Los intervalos más importantes, el intervalo PQ y el intervalo OPR, intervalo PQ, intervalo PR, que vendría a ser este intervalo de acá, que es la suma de la onda más el segmento, y el intervalo QT, que es desde acá hasta acá. Entonces, cuando los intervalos PQ o PR están cortos, nos hablamos de síndromes de pre-excitación. ¿Ok? Cuando están alargados hay algún tipo de bloqueo, porque como el PR es el nodo, si está bloqueado está más alargado. Y el QT tiene el cuidado cuando hay QT largo, ya que los intervalos QT largo predisponen a muerte súbita. Muchos pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva tienden a ser QT largo y por eso tienden a morir súbitamente. ¿Cuántos fármacos harán QT largo? Tenemos hasta la misma nitroglicina, el omeprazol que tanto se usa, termina siendo QT largo. La amiodarona, que es el antirrítmico amigo de todos, también hace QT largo. Entonces, como que acá un poquito que estás teniendo el enfoque de lo que vendría a ser EKG para nociones básicas. Cuando quieres hablar de cada zona, como te he explicado, acá la estás observando, la suma de ondas con la suma de segmentos te van a dar intervalos. Importante no memorizarse cada vector, porque son 12 derivaciones que permiten estudiar mejor el electrocardiograma. En algunos lados te van a preguntar un famoso punto J. El famoso punto J se encuentra acá, justo al inicio del ST. El famoso punto J. Y a veces van a hablar, cuando estudiamos en patología de ST, de concavidad o convexidad. Entonces, para diferenciar el infarto, el infarto tende a ser más convexo y la pericarditis tende a ser más cóncava. Por lo cual es una forma de diferencia. Es importante la morfología verla si la isoelectricidad, o sea, que esté totalmente horizontal, que todos estén en el mismo plano, observar esos pequeños detalles. Entonces, seguimos viendo la diferencia de presentación de las ondas con los intervalos y lo que vendría a ser los segmentos, para poder diferenciar cada uno, cuál es el segmento más importante. El segmento ST, que lo vuelvo a remarcar, es el segmento madre en lo que vendría a ser los ICAS, los síndromes isquémicos coronarios agudos. Ya que incluso, lo primero que nosotros vemos cuando hay un problema coronario, ¿qué cosa es? Vemos primero los procesos de isquemia. Los procesos de isquemia primero se ven en la onda T. Luego vemos nosotros la lesión. Y la lesión, lo vemos más en donde, lo que vendría a ser el ST. Y luego al final hay la necrosis, que la necrosis ocurre más, la aparición de ondas Q, cuando ya hay más de nueve horas con infarto, pregunta de examen, y aparecen las ondas Q. Por eso es que nosotros vemos ello. Si tú te acuerdas del corazón, el corazón, cuando te expliqué yo, tenía una irrigación que viene de arriba hacia adentro. En cambio, la parte eléctrica, esta es la parte de la irrigación. En cambio, por ejemplo, cuando dijimos que la parte eléctrica venía de adentro hacia afuera. Eso es muy importante, porque la irrigación al venir de afuera hacia adentro, quiere decir que comienza por las arterias epicárdicas, y luego comienza a ingresar hacia el miocardio, y luego el endocardio. Entonces, cuando te hablen de estos conceptos, te van a hablar de dos tipos de isquemia. Van a hablarte de una isquemia epicárdica, o una isquemia endocárdica. La onda T y el segmento ST, ¿cómo están? Generalmente, se dice que la onda T es mentirosa. Mentirosa. En cambio, el ST se dice que es sincero. ¿Por qué le digo eso? Porque te van a preguntar y te van a entrar dudas a la hora del examen. Cuando hablas de epicardio, suena que va hacia arriba, ¿no? Suena que va hacia arriba, epicardio. Entonces, como es hacia arriba, la onda T es mentirosa. Ella no va hacia arriba, ella va hacia abajo. Entonces, se invierte la onda T. Como el ST es sincero, cuando es epicardio, quiere decir que sube. Hace un ST elevado. En cambio, en el endocardio está al revés. La onda T, como es mentirosa, endocardio va para abajo, entonces la onda T se va para arriba, porque es mentirosa. Va a lo contrario. En cambio, el ST que es sincero, como es endocardio va para abajo, el ST sincero va para abajo. Entonces, en la isquemia aparecen alteraciones de la onda T, en la lesión, en el ST. Y de tal manera que tú vas a poder definir, según cómo se te presente, una isquemia, si es epicárdica o endocárdica. Va a ser muy importante para poder definir la derivación del EKG. Cuando quieres ver el corazón, el corazón tiene 12 formas de verlas. La forma de derivaciones, tenemos 3 derivaciones estándares bipolares, que son las derivaciones de D1, D2 y D3. Tenemos 3 derivaciones amplificadas, ABR, ABL, ABF. Y tenemos 6 derivaciones precordiales, unipolares, de B1 a B6. Cada uno es una vista del corazón, de la izquierda. Las amplificaciones de la BR, de la BL y de la BF, según cómo se presenten. Miren, por favor, los vectores. La vectorización es muy importante. Han preguntado en qué brazo está la polaridad positiva o negativa, en qué lado de la pierna está la positiva o la negativa. Hay que recordarlo. Tenemos la derivación de 1. Tenemos la derivación de 1, va entonces de negativo a positivo. Esa es la forma de la flecha, que van a observar ustedes. Tiene el electrodo en derivación de 2, igualmente. De tal manera que si armáramos en un triángulo la derivación de 1, la derivación de 2 y la derivación de 3, vamos a tener un triángulo el cual nos va a permitir trabajar mucha vectorización. Y por ello, al formar este triángulo, famoso de este señor Eindhoven, va a permitir poder tener las 3 derivaciones, 3 vistas del corazón. Pero 3 vistas son insuficientes, porque vamos a poder ver solamente algunas caras con 3 vistas. Necesitamos más vistas del corazón para poder ver desde más ángulos. Entonces, tenemos que tener más derivadas. Estas derivadas son muy inconclusas para poder tener unas conclusiones claras. Entonces, vamos a llevarlo a un sistema exoaxial. En el sistema de amplificación, vamos a poner derivaciones unipolares que potencian, de tal manera que sale el AVR, de tal manera que sale el ABF, y de tal manera que el ABL, perdón, y el ABF. Entonces, en el sistema, ya vamos llenando nuestro sistema de vectorización. Vamos a observar nosotros que, a diferencia de trigonometría, acá vemos el 0 grados y acá tenemos el más 90, ¿no? Más 90. Para este lado es negativo, muchachos, para este lado es negativo, ¿ok? Entonces, recuerden estos datos, porque a veces se confunden por el eje cardíaco a la hora de hallarlo. Ya teniendo el sistema de vectorización de D1, D2, D3, ABL, ABF, podemos saber los signos y la polarización de cada uno de ellos, ¿ok? Con mayor tranquilidad. Acá tendremos nosotros que la derivada, por ejemplo, un ejemplo de colocar los signos, vamos a ver nosotros que las derivadas en D3, por ejemplo, ¿cómo son? La derivada acá en D3 está con la flechita para abajo, por ejemplo, acá es positivo de la derivada de D3, pero podría ser que el eje esté para este lado, entonces acá, al estar en la colita, es negativo, ¿ok? Y en la cabeza es positivo. Entonces, igualmente ocurre con las demás derivadas cuando veamos el problema de signos, cuando veamos el eje. Acá, yo, una forma de recordar, cuando esté, por ejemplo, cuando inicié yo mi práctica de cálculo en eje, la forma de, siempre armaba todo este cuadrito de vectorización. No me lo memoricé, jamás me lo memoricé, traté un poco de relacionar un poco las variables, y al final terminé que había una relación, porque observa, D1, comiencen con D1, que es el horizontal, y luego comiencen en el orden de lo demás, miren, de D1 se salta a ABR, de D1 se salta a ABR, quien sigue en orden, después del 1 sigue el 2, derivada de 2, ABR se saltaba a la BF, luego, quien sigue, derivada de 3, y el que sobraba era ABR, y luego dividía 30 grados cada uno, 30K, 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 de tal manera que tienes los 90 grados, el eje clásico, y aparte vas a ver que el lugar más horizontal es D1, y el más vertical es ABF, de tal manera que puedes hallar con más tranquilidad las coordenadas del eje, derivada de 1, D2, D3, ABR, ABF, ABL, de esta manera, no, va a hallar muchísimo saber, por ejemplo, que entre D1, y ABF, hay 90 grados, ¿no es cierto? entre ABR, si observas, y D3, hay 90 grados, si entre D2, y ABL, también hay 90 grados, entonces hay una forma de relacionarlos, hay una forma de colocar, por ejemplo, D1, D2, D3, de tal manera que tú ya vas, un poquito, relacionándolo, ¿cuánto va a ser la diferencia, de uno u otro? D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, ABR, ABL, ABF, para poder hallar algún tipo de relación, de uno y otro, la relación que vamos a ver en el eje, va a ser de 90 grados, para poder relacionar uno con otro, según los grados, ahorita, cuando tengamos la práctica de eje, vamos a tenerlo un poquito más claro, el eje del corazón, es un eje que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, de tal manera de que, el eje cuando se ve alterado, va a ser en el electrocardiograma, la alteración más importante, que vayamos a encontrar, entonces, la forma de ayer, clásica, de los ángulos, va a ser esta, como tienen 90 grados, D1, con ABF, D3, con ABR, D2, con ABL, en 90 grados, relaciones uno con otro, ¿ok? D1, D2, D3, ABR, ABL, la rutina de interpretación, cuando nosotros hacemos un EKG rápido, lo primero que hallamos es el ritmo, hallamos luego la frecuencia, y hallamos luego el eje, y luego ya pasamos a cada onda, y segmento, para hablar de un ritmo, que sea sinusal, quiere decir que el nodo sinusal, es el que está mandando la frecuencia de despolarización, tiene que tener estas condiciones, la primera condición, es que la onda P, sea positiva en D2, si se dan cuenta ustedes, la derivada D2, es una derivada que viene en este sentido, o sea, en el eje del corazón, la derivada D2, en el eje del corazón, por lo tanto, en una derivada D2, la onda P, siempre será positiva, y el ABR, que está justo en contrario a la dirección, de la derivada B2, será la negativa, ¿ok? onda P positiva en D2, y negativa en ABR, ¿ok? para un poco compensar, y poder ver que estamos ante un ritmo sinusal, lo otro es que la frecuencia, tiene que estar en entre rangos de 60 a 100, porque si vemos que hay frecuencias menores, como vimos al inicio, sospecharemos que la, pues la descarga será de otra zona, del sistema de conducción, lo tercero que hay que ver, que cada onda P, debe ir seguida de un complejo QRS, de tal manera que nos explican, de que una contracción auricular, se sigue de una contracción ventricular, todo ello, va a poder entenderse, de que es un ritmo sinusal, ¿ok? Importante. La frecuencia cardíaca, tiene varios métodos de selección, un método, es buscando, memorizando en realidad, estos números, 300, 150, 175, 150, es buscando, una onda R, que coincida con una línea gruesa, y a partir de la línea gruesa, las siguientes ondas, pues vamos a ir, disminuyendo en numeración, hasta poder encontrar, la siguiente onda R, ahorita lo vamos a ver, como un ejemplo práctico, otro es, verificando, cuántos QRS, hay en 6 segundos, y eso lo multiplicas, por 10, de una manera práctica, lo usamos más, en pacientes, con fibrilación auricular, como para poder tener, un pronoproporción aproximada, ok, y otro es, buscando, cuántos cuadraditos grandes, hay entre R y R, y eso se divide, 300, entre el número de cuadraditos grandes, o cuando son los cuadraditos pequeños, cuántos cuadraditos pequeños, hay entre R y R, y dividimos 1500, entre el número de cuadraditos pequeños, ok, este es el primer método, que les estaba mencionando, que es el método memorístico, que es más rápido, pero siempre y cuando se aplica, en ritmos sinusales, no en cuando hay arritmias asociadas, buscamos una onda, generalmente una onda, que acceda, con una línea gruesa, y a partir de la línea gruesa, nosotros contamos, un QRS que acceda con línea gruesa, y la siguiente sería, 300, 150, 100, 75, 60, hasta más o menos, donde llega la siguiente QRS, y más o menos, la frecuencia cardíaca estaría entre 50 y 60, lo hice de manera aproximada, usando solo una parte, porque a veces no vienen, pues las marquitas famosas, que vienen en el papelito, que vienen así, en pedazos, no vienen, entonces, incluso esto lo puedes aplicar, cuando no tienes ni siquiera los cuadraditos chiquitos, pero ahora los papeles vienen con cuadraditos chiquitos, entonces, el método lo usaban más que todo, antiguamente, cuando no venían las impresiones del cuadradito chiquito, ni los cuadraditos grandes, entonces, como que, como que te hacía la vida un poco fácil, pero tenías que aprenderte tus números, porque si te olvidas, donde caía la frecuencia, el otro, acá está igualito, el mismo método, 300, 150, 175, o sea, es una manera muy práctica, pero recordando los números, lo otro, lo otro, básicamente, vendrían a ser los métodos, acá, acá, esto es lo mismo del primer método, solamente, que si cayera, por ejemplo, en algunas líneas intermedias, y no en las líneas gruesas, cómo terminas de secar la frecuencia exacta, básicamente, en divisiones y proporciones, para poder hallar 75 de frecuencia cardíaca, no necesariamente un número redondo, sino también un número 73 de frecuencia cardíaca, dependiendo de las divisiones proporcionales, pero bueno, no son de mucha utilidad, lo otro, que si se usaba bastante, en la práctica común, el ritmo, es dividir nada más, entre OR y R, 300, entre el número de cuadrados grandes, o si tuvieras, por ejemplo, lo que hacemos más es, R y R, entre el número de cuadrados pequeños, para ser más exactos, y nos va a recontra bien, y cuando hay arritmia, lo que hacemos es, en los papeles de EKG, que vienen, generalmente, hay unas marcas, que implican un segundo, un segundo, un segundo, contamos en un segundo, cuántos complejos QRS aparecieron, y contamos, en los 6 segundos, o sea, 6 marcas que haya, contamos cuántos QRS hay, imaginemos que hay 8 QRS, en las 6 marcas, quiere decir, que hay 8 QRS, 8 descargas, en 6 segundos, cuánto habrá en 60 segundos, multiplicamos nada más, por 10, será 80, entonces, eso lo utilizamos mucho, en pacientes con arritmia, y en pacientes con ritmo sinusal, hacemos la de que es, 1500, entre el número de cuadritos pequeños, la del 300, 100, no lo usamos mucho, en la práctica diaria, ya que, tiene un poquito más al error, respecto, luego de hallar el ritmo, y hallar la frecuencia, hallamos el eje, el eje generalmente, está entre, menos 30, a más 120, nosotros, por academia, tratamos de decirles, que vaya de 0, hasta 90 grados, compra, que te acuerdes siempre, y no te estés peleando con nadie, pero, puede ir de menos 30, a más 120, 30 para arriba, 30 para el otro lado, pero, 0 a 90, nos va bastante, bastante bien, la forma que te están describiendo aquí, es la del método rápido, todo esto de acá, es la del método rápido, el método rápido, nos va a permitir hallar, que tipo de eje, en que tipo de, según en la derivada, como está nuestro eje, básicamente, ¿en qué consiste el método? el método consiste primero, en buscar, la onda más idiofásica, si ustedes se dan cuenta, al restar, la onda de arriba, con la onda de abajo, la que más te acerque al 0, en la resta, será la onda, la onda más isoeléctrica, más idiofásica, entonces, lo que vamos a ver nosotros, es buscar, en las derivadas, de D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, cualquiera de las 6 derivadas, buscamos la más idiofásica, y luego, de buscar la más idiofásica, vemos, como quedó, por ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, imaginemos, que estamos viendo 6 ondas, en el cual, vemos que, D1, D1, está así, contamos acá, que hay más 3, y aquí hay menos 4, por lo tanto, queda, menos 1, tec, quédate con el signo, quédate con el signo, menos 1, y luego vemos, ¿no? de la derivada, D1, cuál es, que es la más idiofásica, de todas las 6 que he visto, cuál es su perpendicular, entonces, tú ves, D1, su perpendicular, será, ABF, ABF, entonces, tú tienes en ABF2, tienes para acá, y tienes la de arriba, pero como a ti te salió el signo negativo al inicio, el cogerás la de arriba, quiere decir que el corazón, claro, es bien raro que te salga ese dato, pero, quiere decir que el corazón, está tirado, para otra dirección, tiene un eje tirado, para la izquierda, prácticamente extrema, cuando estuviera volteado el corazón, entonces, así, vas a desarrollar, todos los cuadros, de eje eléctrico, cuando te soliciten, lo más normal, es que te salga, pues un menos 60, un menos 30, cuando esté de eje tirado a la izquierda, o un más 150, cuando el eje te ha tirado a la derecha, es un poco extremo, el ejemplo que te he dado, pero es para que un poquito veas, cómo es el tema, por ejemplo, acá vemos, 6 derivadas, cuál es la más idiofásica, de todas, me parece que es ABR, me parece que es ABR, la más idiofásica, sí, estamos acá, y acá, ¿ya? En el caso de acá, como no hay cuadraditos pequeños, no hay cuadraditos pequeños, pero si se dan cuenta, cuál de los dos es mayor, me parece que es esto, ¿no? Acá vamos a tener, más espacio, acá hay menos espacio, o sea, hay tendencia a que tenga más positividad, que negatividad, ¿cierto? Entonces, nada más positivo, que negativo, por lo tanto, es positivo, ¿no? la resta de ambos es positivo, perfecto, ABR, ¿con quién tiene su perpendicular? Entonces, tú tienes que dibujar acá, D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, y D3 iba con ABR, entonces, DBR buscamos D3, la derivada de D3, en tu cabeza, haces tu eje, pones D1, ¿no? comenzamos con D1, luego, ¿quién seguía? ABR, luego, ¿quién seguía? D2, se salteaba, ¿te acuerdas? Luego, sigue ABF, luego, ¿quién seguía? D3, y luego, seguía ABF, ABL, entonces, nos tocó, positividad en ABR, perpendicular D3, por lo tanto, la D3, ¿dónde estaba? Está acá, la D3, ahora, ¿será D3 positivo, o D3 negativo? ¿Qué salió acá? Salió positivo al inicio, por lo tanto, se va para este lado, el eje estará tirado, a la derecha, entonces, hablas de que hay un eje tirado, a la derecha, teniendo en base, las explicaciones que ya, ya hemos dado, muy bien, eh, perfecto, entonces, igualmente acá, otro ejemplo práctico, para que puedas, puedas trabajar lo que son el eje, igualito, como lo hemos visto acá, ¿ok? Eje eléctrico, no se me ha preguntado, pero sí, recuérdalo, este, de cada de las preguntas del examen, aquí está el eje cardíaco, como hemos visto, la colocación de los electrodos torácicos, la colocación, como tú sabes, son 12 vistas, se colocan 6 precordiales, te estoy poniendo los espacios, siempre nos preguntan, a veces lo dejamos que lo coloque la enfermera, la técnica que nos olvidamos, B1, cuarto espacio intercostal para external derecho, B2, cuarto espacio intercostal para external izquierdo, luego del que colocas el B1 y B2, coloca el B4, porque el B3 lo vas a colocar entre el B2 y el B4, B4 se coloca en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, B5, quinto espacio intercostal, línea exilar anterior, y B6, quinto espacio intercostal, línea exilar medio, ok, al mismo nivel que B4, perfecto, entonces estás estudiando, pues, las caras de un, las caras izquierdas de un corazón, eso es lo que, lo que más te va a llamar la, la atención, ¿no es cierto? Muy bien, no hay ningún problema hasta aquí, estas no te pones colocados, tienes que colocarlos con buen gel, para que no se despeguen, y sobre todo para que no haya alternancia eléctrica, y las mujeres un poco por la mama, y ese problema, pero igual se terminan colocando, sin mayor inconveniente, ok, todas las derivaciones, como se pintan las derivaciones de B1 a B6, ustedes saben que B1 y B2, dibujan más que todo la cara septal del corazón, el septum, de B3 y B4 la cara anterior del corazón, y de B5 a B6 más la cara lateral baja del corazón, y mientras va del septum hasta la cara lateral, ustedes observan que la onda R, va creciendo la onda R, va creciendo en polaridad la onda R, eso quiere decir, que hay más músculo ventricular a despolarización, mientras más se va acercando de la cara septal, a la cara lateral, hay más músculo, por eso es que se despolariza más, por eso es que hay más onda R, entonces es importante eso, cuando describamos las ondas, describamos la onda P, la onda P sirve para la despolarización auricular, es positiva en D2, negativa en AVR, tiene una duración menor de 0.10 segundos, es menos de 2 cuadraditos y medio, como siempre digo, de ancho, y menos de 2 cuadraditos y medio de alto, y aparece antes de un QRS clásico, el complejo QRS que le hemos visto, nos habla de la despolarización ventricular, nos habla de la onda Q, onda R, onda S, una duración que no debería pasar de 12, 0.12 segundos, la derivación de menos de 120 milisegundos, en milisegundos, como se usa actualmente en las normativas, menos de 120 milisegundos, se habla de un QRS normal, cuando veamos en arritmias, la clasificación de QRS, es QRS estrecho, QRS ancho, y el estrecho, se le considera cuando es menos de 0, menos de 120 milisegundos, el QRS estrecho, que prácticamente vendría a ser un QRS normal, por el tiempo, la onda T, pregunta de examen, muchachos, la onda T es asimétrica, la onda T demora en ascender, y cae muy rápido, tiene esta forma, demora en ascender, miren, demora en ascender, y cae muy rápido, cuando ustedes observen, una onda T, que está muy simétrica, muy pareja, sospechen de que es una onda T patológica, porque la onda T normal, es asimétrica, como lo hemos dibujado, nos habla de la repolarización de los ventrículos, con una duración, en promedio, menor de 0.25 milisegundos, ok, entonces, tiende que ser menor de 5 milímetros, en derivaciones periféricas, y menor de 15 milímetros, en derivaciones precordiales, es importantísimo recordar, que puede ser negativa, en D3, en obesos, y en B1, B4, en niños, jóvenes, mujeres, generalmente, la onda T, cuando la vemos, yo siempre la busco, la onda T, en B1, y la onda T en B1, no tiende a tener algún grado de inversión, ok, la onda T en B1, está invertida, interesante, porque, en lo demás, no los vas a ver así, tiende a haber un grado de inversión, por lo cual, recuérdala, como pregunta probable en el examen, la onda U, se habla de que está en la fase final, de la repolarización ventricular, hablan de que es un, que son despolarizaciones, de los músculos papilares, que se van a presentar, tienen una dirección positiva, y una amplitud muy pequeña, de menor de 2 milímetros, el intervalo PR, o PQ, vamos a ver que, en la suma, en la onda con el segmento PR, tiende a durar, un promedio de 0.12, a 0.20 segundos, cuando está muy corto, hablamos de que hay un tipo de síndrome de preexcitación, y cuando está muy largo, hay algún tipo de bloqueo, también para recordar, y el intervalo QT, como tiende a estar, generalmente, como que influenciado, por la edad, por el sexo, por los medicamentos, por todo, se tiende a que hacer, un intervalo QT corregido, con la fórmula de Bacet, donde, la raíz cuadrada, la raíz cuadrada, de la división, del intervalo QT, que te salió, entre lo que vendría a ser, la raíz cuadrada, propiamente dicha, de los cuadraditos, RR, ¿no? El QT clásico, el QT, raíz cuadrada, en el intervalo RR, los cuadraditos, el número de cuadraditos, y esto de acá, es como que el QT, lo corriges, de tal manera, que el valor normal, es entre 0,34 y 0,42, en mujeres, se le busca, hasta 0,42, en hombres, hasta 0,45, pero cuando está, más elevado, a 0,45, generalmente, se habla de QT largo, y el QT largo, si predispone, como les dije, a la muerte súbita, y hay que tener, bastante cuidado, a la hora de, ver este tipo de pacientes, la primera parte, de la repolarización, ventricular, es el ST, prácticamente, el ST es un momento, un estado de reposo, total del corazón, y vamos a ver nosotros, que tratemos de que no haya, un supra o infra desnivel, mayor de un milímetro, o sea, más de un cuadradito, porque, puede, dar, lesiones, establecidas, por algún grado de isquemia, entonces el ST, nos va a ayudar, para muchos motivos, incluso cuando hay, intoxicación farmacológica, de algunos fármacos, cuando, tiene un ascenso anormal, pero, más concavo, en los casos, de pericarditis, cuando tiene un ascenso, más convexo, en los cuadros de isquemia, entonces, todo eso, hay que, hay que tenerlo presente, en algunos exámenes, diagnósticos, en cardiología, es importante recordar, por ejemplo, la resonancia magnética, que se utiliza mucho, para hallar la fracción de eyección, se utiliza mucho, para estudiar, cuadros hemodinámicos, acá en Perú, no somos, de usar mucho, la resonancia, este, cardíaca, para hacer un estudio, preoperatorio, quirúrgico, no, no lo usamos, de herramienta, de rutina, pero si, como gol estándar, de medida de fracción de eyección, es ideal, nosotros hacemos, la fracción de eyección, con ecocardiografía, de transofágica, o una ecocardiografía, transforásica, pero no usamos, la resonancia magnética, que se dice, que tiene mejores rendimientos, de exactitud, de la fracción de eyección, como parte, de una medida en protocolo, tan estructural, no, 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 no lo manejamos, lo que son tomografías, en corazón, nos utilizamos, más que todo, para ver el score de calcio, el score de calcio, o el score de Agatston, nos permite, ver, algunas placas, de calcificación, a nivel de coronarias, para poder saber, el grado, de calcio, que va a haber, en estas, y si algún bypass, va a beneficiarla, de una u otra manera, tomografía cardíaca, muchachos, para calcificación, score de calcificación, y tomografía, en general, se usa más, para la parte vascular, torácica, en lo que vendría, a ser estudio de aorta, por disección, estudio de aorta, por aneoísma, usamos angiotomografía, con contraste, pregunta de examen, no usamos, resonancia, de aorta, usamos tomografía, de aorta, para estudiar la aorta, ok, reconstrucción vascular, todo, con tomografía, resonancia, no usamos mucho, en cardiología, a diferencia del cerebro, que se usa mucha resonancia, en corazón, no somos resonadores, somos más tomografistas, para estudiar, tanto la aorta, como las coronarias, con score de coronarias, acá, más, como vemos, aparte, hemodinámica, tendemos a hacer, más cateterismo cardíaco, el cateterismo cardíaco, si es el pan de día a día, del hemodinamista cardíaco, en el cual, se va a colocar un cateter, que se introduce, por la femoral, o por la arteria radial, y nos va a llevar, hacia la raíz de la aorta, al regar la raíz de la aorta, ingresaremos, a una de las dos coronarias, y según, la zona de afectación, sospechosa, de la coronaria, porque nos va, para eso, nos va a ayudar el EKG, para guiarnos, cuál es la zona sospechosa, y según eso, vamos a introducir un cateter, una guía, vamos a tratar de navegar, sobre la zona sospechosa, y vamos a trabajar, y colocar un stent, en el caso, que se requiera colocar un stent, en caso de que no sea necesario un stent, y necesariamente una cirugía, se hará la intervención correspondiente, pero, vamos a tratar de tratar el órgano de Ana, de manera rápida, es importante saber, que el pan de día a día, actualmente de la cardiología, es la colocación de stent, y angioplastía, y en caso de que esta no sea tributaria, la tendencia va a ser, a hacer la cirugía propiamente dicha, el cateterismo cardíaco, es fundamental, que recuerden, porque lo que vendría a ser, síndrome coronario agudo, preguntado muchísimo, en los exámenes, el cateterismo es lo que va, a salir más adelante en BOA, las pruebas de esfuerzo, que se utilizan en los pacientes, generalmente es una prueba, que nos va a permitir, al inicio de todo estudio, por consultorio, poder definir, si la lesión que tiene nuestro paciente, es de causa isquémica, o no lo es, pacientes fumadores, pacientes con dolor torácico, esporádico, clásico, el paciente futbolista, que llega a los 50 años, 40 y tantos años, y te dice, doctor, juega un partido de fútbol, me duele el pecho un poco, pero me descanso, me reposo un poco, y me pasa, pero juego y me viene, entonces tienes la duda, de que puede ser una angina, por lo tanto, lo sometes, a lo que vendría a ser, una prueba de esfuerzo, llevas a su frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos su edad, y luego de ello, ves, observas, según protocolo, que trabajes, por ejemplo, el protocolo de bruce ergometría, y permites que el paciente, pues tenga un ejercicio, y según ese ejercicio, pueda a ese corazón estresarlo, llevarlo a un grado de isquemia, si llegara a un grado de isquemia, pues este paciente, tiene alguna positividad, en la prueba de esfuerzo, luego que ha salido positivo, en la prueba de esfuerzo, lo que tú vas a hacer, es estudiar la cara del corazón, comprometida, en esa prueba de esfuerzo, por lo cual, vas a solicitarle al paciente, que se someta, después de su prueba de esfuerzo, donde si hubo alteraciones, de la función miocárdica, a un ecocardiograma, el ecocardiograma, te va a descartar, alguna valvulopatía, o alguna malformación estructural, que pueda tener el paciente, y luego del ecocardiograma, vamos a ver, si hay normalidad, o no hay normalidad, según ello, según se observe, alguna alteración, funcional cardíaca, como sea la fracción de inyección, una dilatación anormal, una insuficiencia valvular, vamos a someter al paciente, a un poquito mayor, a un poquito más de estrés, y ese poquito más de estrés, es someter al paciente, a una prueba mayor, que es un ecoestrés, si el ecoestrés, nos va a permitir saber, qué cara, según el goteo de la dobutamina, y mediante el encardiólogo, va viendo, lo que vendría a ser, las contracturas, de las caras del corazón, y mediante, va goteando la dobutamina, vamos a poder ver, alguna disfunción, de motilidad cardíaca, según el momento, de la ecocardiografía, y al observar, el goteo de la dobutamina, o otro fármaco, este, que se esté utilizando, para excitabilidad, excitar más al corazón, vamos a observar, la dismutilidad cardíaca, y al observar, la dismutilidad cardíaca, vamos a identificar, cuál es la cara, que está comprometida, y según la cara comprometida, podremos hacer un estudio, tomarle una foto, con un cateterismo cardíaco, y poder tratar, esa zona de lesión, es más o menos, como es, el algoritmo de manejo clásico, que se hace en cardiología, es importante saber, definir bien, las lesiones al inicio, para luego poder ser tratadas a tiempo, dentro, del estudio, así como hay un estudio hemodinámico, en el corazón, que hemos visto, hay un estudio electrofisiológico, y dentro del estudio electrofisiológico, están las pruebas, como el Holter, el Holter, o las pruebas domiciliarias, nos van a permitir estudiar, en 24 horas, todo el estudio fisiológico, del corazón, el paciente, los cuadros de arritmias, detectados, que se van a presentar, todos van a poder ser estudiados, muy detenidamente, con la máquina de Holter, que va a registrar, un electrocardiograma, permanente, durante las 24 horas, y poder estudiar mejor, las alteraciones, de nuestro paciente, asimismo, también, algunos métodos, de monitorización, de presión arterial, ambulatoria, como el MAPA, o el AMPA, van a permitir, también controlar, y tener, un estricto análisis, de cómo es el día a día, de esa presión arterial, bueno, esto respecto a métodos, diagnósticos en cardiología, que nos va a servir, más adelante, para las bases de estudios, cardiológicas, más importantes. Gracias.